Siempre usamos las mismas aplicaciones en el teléfono, pero hay un mundo, un mundo de aplicaciones curiosas, loquísimas, que te vuelan la cabeza, que no sabías que existían. Y en este video te quiero compartir 7 aplicaciones de este tipo, que espero que le puedan sacar algo de provecho, al menos 2 o 3 aplicaciones en su día a día. Son aplicaciones más escondidas, pero bien interesantes, que creo que tienen bastante uso. Y sí, yo las tengo por acá en iPhone, pero también existen versiones de todas estas aplicaciones en el Google Play Store para la gente que tiene Android. La primera aplicación se llama ClipDrop, es esta de aquí. Hace algo bien interesante, de manera rápida y eficiente. Toma fotografías y te quita el fondo de todo lo demás para poder subir productos a Marketplace, o poder editar fotografías rápidamente, hacer stickers, un montón de cosas. Sirve muchísimo esta aplicación y lo hace muy, muy bien. Ya estoy aquí dentro de la aplicación, puedes eliminar foto o limpiar la imagen, quitando ciertas personas u otras cosas. Pero vamos a probarlo, así de fácil. Clip y Edit. Entonces tengo aquí al nene consentido. Le vamos a tomar una fotografía, una, dos, tres. Y ahora esta fotografía, si pagas algo de dinero, porque esta es la versión gratuita, la puedes poner HD y otras cosas, pero podemos eliminar el fondo completamente gratis. Y ahí lo tienes, así de rápido. Y también hasta lo puedes manipular, entonces tú puedes mover esto y cambiar el tamaño, hacer lo que quieras con tu imagen y ya no tiene fondo. La puedes guardar directamente en tu teléfono, que también es excelente. Y aparte, la otra opción que tienen es esto de ClipDrop. Entonces toma la foto instantáneamente. Vean lo rápido que hace esto. Toma la foto del clip y automáticamente encima sale ya, como pueden ver acá en la imagen, y tú lo puedes mandar a tu computadora de manera rápida y eficiente. Necesitas tener una cuenta de ClipDrop en la computadora para que sucede. O a través de su página web, si le picamos aquí en Drop, va a salir el texto donde entras tú a tirar esta imagen. En web.clipdrop.co está bien sencillo de utilizar esta aplicación y yo la he utilizado un montón. La aplicación número 2 se llama Eye Anti-Theft. Y exactamente como dice el nombre, esto es para que no te roben el teléfono. Y es bien curioso cómo funciona. Tenemos aquí moción, energía, bolsillo y auriculares. Hay una versión pagada que te permite, cada vez que se desconecta el cable, suena una alarma fuertísimo. Si te lo quitan del bolsillo, suena una alarma. O si se desconectan los auriculares, también suena una alarma. Por ahorita, la única funcionalidad en la versión gratuita es esta de moción. Tú pones el teléfono en la mesa, prendes esto y si alguien recoge el teléfono, suena una alarma fuertísimo. Y tienes que poner un pin que tú lo pones el pin cuando abres la aplicación por primera vez. Vean cómo funciona esto. Yo le pico acá, puedes incluso apagar el teléfono, lo pones en la mesa, se escucha un pequeño ruido. Ahí está, se escuchó el ruido como alarma de carro básicamente. Y ahora tú puedes estar platicando en un restaurante o algo. Si alguien trata de robarse su teléfono y lo recoge, suena fuertísimo. Y no hay manera de pararlo, no hay manera de pararlo a menos de que tú pongas el pin. Ya puse el pin y ya dejó de sonar. Esa sí es sencilla la aplicación y si quieres pagar tiene otras funciones, pero se me hizo bien interesante. La tercera aplicación en realidad son dos aplicaciones, pero está esta de Remini que con inteligencia artificial te pone más detalles en imágenes que están pixeleadas o en imágenes viejas. Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar esta imagen de Joy Viviana por acá. Sí, tienes que ver un anuncio porque es la versión gratuita. Aunque esta es una muy buena imagen, si yo me acerco a mi cara, se pierde un poquito del detalle por la pixeleada. Pero lo que hace Remini con esta inteligencia artificial, le damos la vuelta y regresa un poquito esa resolución para que no se vea pixeleado. Vean la diferencia, o sea, alrededor de mis ojos especialmente la barba agarra algo de textura. También otra vez está impresionante lo que hace esto de tecnología y sí se nota, sí se nota la diferencia. Como dije, esta es una fotografía muy buena, pero por ejemplo, vamos a salir de acá. Vamos a agarrar esta foto vieja. No es ningún familiar mío, es alguien que encontré en Google. Y vean la diferencia que esto hace con fotografías viejas, ¿ok? Si tienes una fotografía de un familiar, simplemente deslizas y vean ese cambio, güey. No puede ser de lo viejo que estaba la fotografía. Se regresa todo el detalle en la piel, en los ojos. Está impresionante lo que puede hacer esto. Obviamente puedes guardar la imagen y quedártela así ahora con todos estos ajustes de inteligencia artificial. Pero eso no es todo. Hay otra aplicación que se llama MyHeritage, que lleva esto un paso más adelante. Aquí aparte tú puedes hacer tu árbol geneológico y busca otras cosas, pero en la función de fotos de este lado tú puedes agregar una foto. Vamos a agregar, por ejemplo, esa misma foto que saqué de Google. Y aquí tiene más o menos algo igual que hace donde te mejora la foto a través de inteligencia artificial. Pero no nada más eso de que te mejora la foto, también anima la foto. Entonces le damos aquí y hace algo similar de mejorar la fotografía como podemos ver de esta manera. Entonces algún familiar lo puedes restaurar de esta manera. Le damos en listo. Y después tenemos esto de animación, que ahorita está volteando un poquito de lado. Entonces igual no se ve tan bien, pero si tienes una foto directamente por enfrente, está increíble cómo se hace la animación. Regresan estas personas a la vida. Y hacer esto con fotografías de tus familiares puede tener unos resultados impactantes. Y vean cómo se hace la animación. Entonces la foto se pone en vida real y empieza a parpadear los ojos, sonríe un poquito, se mueven los ojos y voltea toda la cara. Cómo te voltea a ver. Está impresionante este tipo de animaciones. Para sus abuelos, ver familiares o amigos que hayan fallecido y poder animarlos de esta manera te puede llevar a momentos muy, muy bonitos. Estas dos aplicaciones para restaurar fotografías y animarlas están muy buenas. Remini y MyHeritage. Después tenemos esta aplicación que se llama Night Eyes. Es bien sencilla lo que es, es visión nocturna en el iPhone. Y funciona sorprendentemente bien. Le damos aquí en empezar cámara. Tenemos anuncios porque es la versión gratuita, pero funciona muy bien. Ahorita se ve nada más como la cámara con un filtro verde, pero en realidad está haciendo mucha inteligencia. Y si estuvieran aquí apagadas las luces, yo lo probé en mi closet donde hay muy poca luz. Y si te ilumina mucho más de lo que ve el ojo humano. Si funciona muy bien esto, inténtenlo para caminar de noche o encontrar cosas en la oscuridad. Esto de Night Vision, esta aplicación que se llama Night Eyes, está muy buena. Y después tenemos una aplicación que se llama Walkie Talkie. Esto es básicamente un walkie talkie a través del internet. Y tú puedes tener canales abiertos, públicos como está aquí o canales privados. Tú puedes agregar a tus amigos en esta aplicación. Acá hay una sección para agregar amigos y demás. Y tú encontrar tu propio canal y después sintonizarte con tus amigos en un canal privado o público como tú quieras. Y básicamente funciona como un walkie talkie. Le picas acá y ahora puedes pulsar para hablar. Sí, bueno, bueno, ¿cómo estás? Cambio fuera. Y te da el indicativo de audio. Esto se manda a través, en tiempo real, a través del internet. Y por ser una calidad de audio baja, necesita muy pocos datos. Tan pocos datos que los de la aplicación dicen que a veces no jalan llamadas o no jala un mensaje por internet. Pero sí funciona el walkie talkie. Esto puede ser bueno para conciertos o si estás en un mall grande o si te quieres divertir con tus amigos y todos sintonizarse al mismo canal. Y estar hablando por radio está bien divertido. Hay unos canales públicos también que de repente te topas a gente ahí hablando. Tengan cuidado con eso. No sé qué estén diciendo. Yo recomendaría más hacer uno privado con tus amigos. Pero está bien divertida la aplicación y funciona muy bien. Y después tenemos esta aplicación que se llama Escritorio Remoto. Esto es exactamente lo que es, como suena. Tú te conectas con tu cuenta de Google en Chrome. Esto funciona en Mac o Windows. Y puedes controlar la computadora completamente desde tu iPhone. No pensé que iba a jalar tan bien como jaló. Bajé la aplicación para probarla y quedé bastante sorprendido. Tú entras aquí. Ya lo di todo de alta. Por supuesto que te tienes que dar de alta en la computadora y en el teléfono para que funcione esto. Pero yo le pico aquí. Les voy a enseñar. Acá tenemos mi MacBook Pro. Entonces yo le pico por acá en línea. Dice conectándose a la MacBook Pro. Me pide un pin de acceso. Que yo puse el pin cuando estuve haciendo todo el setup de eso. Y ya podemos ver ahí exactamente mi computadora. Si giro el teléfono de esta manera ya puedo ver la computadora. Le puedes hacer zoom out para ver toda la computadora. Obviamente no tiene el mismo aspecto. Acá nos vamos a la sección de modo de panel táctil para poder controlarlo. Y ahora sí yo puedo navegar como si estuviera en mi computadora. Acá tenemos el cursor. Lo estoy tratando de encontrar en la laptop. Aquí está. Y ahora puedo simplemente dejar picado. Arrastrar de esta manera. O vamos a decir que quiero agarrar un archivo. Este archivo de aquí. Le dejamos picado para arrastrar. Y lo puedo mover hacia acá. Incluso si quiero lo puedo meter a este folder. Y después vamos a picarle por acá. Lo puedo agarrar. Vamos a sacarlo otra vez para afuera. Transfer de todos modos. Sí. Y ya regresó acá el archivo. Obviamente es más lento. Te tienes que acostumbrar. A veces le tienes que dejar picado para tocar o pulsar una vez. Te tienes que acostumbrar. Es bastante tedioso. Pero funciona. En cualquier emergencia puedes dejar tu computadora prendida y abierta. Y desde el otro lado del mundo. Si tienes que pasarte un archivo a iCloud o algo por el estilo. Lo puedes hacer con esta aplicación. Puedes mostrar un teclado también. En caso de que quieras teclear algo o cambiar un nombre. Tiene otras configuraciones también interesantes por acá. Pero tampoco es para meterte a editar un video remotamente. Esto es para, como dije, pasarte un archivo o algo así rápido. Por ver qué está haciendo tu computadora. O si dejaste un archivo subiéndose y quieres ver cómo está el estatus. Entonces puedes checarlo desde esta aplicación. Y la aplicación número 7 es esta que se llama Microphone Live. Que está por acá. Esto está bien interesante. Necesitas una bocina Bluetooth. Pero básicamente lo que hace es agarra tu voz a través del micrófono del iPhone. Y lo saca por las bocinas. Entonces convierte tu teléfono en un micrófono. Y suena como algo sencillo. Pero está bastante complicado. Tú entras acá a la aplicación de iPhone. Digo, la aplicación está sencilla. Pero lo que está haciendo es grabando tu voz en tiempo real. Y sacándolo lo más rápido posible por la bocina. Y funciona muy bien. Chequense esto. Tú te metes acá al Main Mix. No tiene output todavía. Vamos a escoger la LG. Que es esta de aquí. La XBoom. Y ahora si yo prendo este botón. Vamos a alejarlo un poquito por acá. Hola. Uno, dos, tres. Ya está el micrófono funcionando. Uno, dos, tres. Ya está el micrófono. Hey. Esto puede servir muy bien para hacer anuncios grandes. Si es que quieres anunciar algo en una fiesta. Y tienes una bocina grandota de Bluetooth. Te puedes meter esta aplicación. Y anunciar como megáfono. Esto también puede servir para karaoke. Y otras funciones interesantes. Obviamente yo estando aquí cerquita. Se vicia un poquito. Pero está muy, muy padre la aplicación. Y muy creativa. Y ahí lo tienen. Siete aplicaciones que probablemente no conocían. Espero se lleven unas dos o tres. Que digan. Esa está interesante. Puede que la utilice. Todas tienen versiones gratuitas. Y si quieren tener más funciones. Tienen que pagar un poquito más. Como lo es normal con las aplicaciones de hoy en día. Yo ya no me enojo tanto cuando las aplicaciones cuestan. O tienen anuncios. Pues es gente que las desarrolla. Y también es justo pagarles. Depende cuánto cuesten obviamente. Me encantaría saber sus comentarios. Cuál fue la que más les gustó. Déjenme abajo un comentario. O si tienen alguna aplicación así escondida. Con una función extraña o diferente. Que pueda ser útil. También déjenlo en los comentarios. Me aseguraré de entrarle a la conversación. Si te gustó el video. Me puedes apoyar con un like. Si no lo has hecho todavía. Suscríbete al canal. Y prende la campanita de notificaciones. Para que YouTube te esté avisando. Cuando suba videos nuevos. Yo soy Adrián Santos. Muchísimas gracias por acompañarme. Hasta el final del video. Espero sigas teniendo un excelente día. Y nos vemos en el próximo episodio. Peace ¡Gracias!